...títulos de maestra y profesora superior en artes visuales con orientación en escultura en Argentina. Desde el 2002 recibió en México, en donde estudió la licenciatura de artes visuales con opción a escultura en la Universidad Veracruzana. Cursó la maestría en pedagogía del sujeto y práctica educativa en la Universidad Campesina Indígena en Red, UCIRRED, en Saucla, Puebla. Ha sido coordinadora de talleres en diferentes universidades en Puebla. Su trabajo ha formado parte de exposiciones individuales y colectivas en México, Bélgica y Argentina. En el año 2008 creó, junto con Santos Cuateconci, el colectivo La 15, grupo que trabaja dentro del campo del arte y educación, bajo procesos interdisciplinarios y participativos para niñas y juventud que habitan en diferentes contextos urbanos, así como la activación performativa de espacios públicos. Bienvenida, Paula. Gracias por estar aquí adelante. Muchísimas gracias. Quiero agradecer enormemente primero a Alma, a Javier, a la Ibero por esta invitación y por darme la oportunidad de poder compartir este proceso. En primera instancia preparé un texto. Alma, me va a hacer favor de ir rolando algunas fotografías e imágenes. Y bueno, voy a comenzar una disculpa nuevamente por los errores técnicos y voy a comenzar con la lectura. Cuando busqué de manera desenfadada la definición de resiliencia a la red, una de las primeras cosas que se puede leer al pie de la palabra es la frase nombre femenino. Desde ese instante comencé a pensar si era fruto del azar el que hoy esté aquí para compartirles un poco del camino recorrido con alguna de las mujeres del mercado de defensores de la república. Sinceramente creo que no. No es aleatorio que esta palabra sea un pronombre femenino. Una de las cosas que más me impactó en todo el proyecto es esa capacidad de afrontar no solo las problemáticas cotidianas, sino la vida misma. De darme cuenta por medio de sus palabras, de sus historias, que no solo son fuertes, sino que tienen la capacidad de reinventarse a cada instante. De ser vulnerables y que tienen una claridad sobre el sentido de la vida que pocos a veces tenemos. Ellas no necesitan hablar en lenguaje inclusivo, no necesitan nombrarse feministas, no necesitan saberse autónomas o independientes. Ellas, todo eso lo atraviesan con su cuerpo, de una manera cotidiana, en su hacer, en su estar, en su respirar. Son mujeres que se levantan muy temprano y se acuestan muy tarde, que maternan y trabajan, que sostienen económicamente no solo a la familia, sino a su propio sueño. Que logran ver y valorar los saberes de sus ancestras. Como el caso de Mónica, que lo primero que nos comparte con orgullo es que ese oficio, el de la elaboración del pan, se lo enseñó su suegra. Que fue ella quien comenzó con una canasta de mimbres de negocio y que hasta el día de hoy en el mercado la recuerdan como la abuelita. O como María del Rosario, que las primeras veces que la visitábamos con la diabla, el dispositivo artístico que creamos a partir de un diablito de carga, pronombre masculino, seguramente si lo busco en la red, se negaba rotundamente a participar. Pero fue su nieta quien accedió. Y finalmente, al verla a ella, librar lo que para Rosario era un muro que bloqueaba el poder de compartir su historia, pudo compartirnos su narrativa. Ese muro construido por la tristeza de no tener a sus padres, quienes le heredaron el puesto en el mercado. Pero quizás lo más trascendente de la historia con María del Rosario es que después de atravesar todo el proceso con la diabla, cuando le entregamos el libro que se construyó con las frases de las mujeres, nos contó que llegó a su casa, se acercó al altar en donde tiene todas las fotos de sus padres y se lo ofrendó a su madre. Sí, a su madre. Y nos dijo que lo hacía porque ella debe estar orgullosa de lo que logró y de lo que continuamos logrando nosotras. Al regresar muchos meses después al mercado, Rosario es una de las mujeres que porta con orgullo el mandil con la frase que nos compartió su nieta. Y todavía cuando la vemos nos dice me lo pongo para que lo vean porque tienen que saber que lo porto con orgullo. Con la diabla se han recolectado más de diez narrativas, así como una incontable cantidad de frases potentes que son rotundas como las citas que compartimos de reconocidas escritoras, académicas, artistas o activistas. Tal como nos planteamos desde la pedagogía de la sujeta, nadie es más experta que nosotras mismas sobre nuestra propia vida. Nadie puede desde afuera decirnos cómo vivirla. Con la diabla hemos recortado estos antipensales de mujeres que ponen la cuerpa todos los días del año ante cualquier problema o adversidad. Que resisten, que luchan, que tienen muy claro su rol en la vida, su lugar en el mercado, lugar que sin ella simplemente no existiría. Son mujeres que logran construir diariamente una familia expandida en la cual dejas de ser la güera a la que un día junto a otras dos mujeres se le ocurrió disponerse para el encuentro de las historias. Para grabarlas, para editarlas, para llevarlas y que ellas mismas escucharan, que nos compartieran sus lágrimas de emoción al oírse. o nos dijeran como hizo Chabelita, yo no sabía que podía hablar con tanta claridad. O como Lucía que nos dijo al escucharse, esa soy yo, eso pienso. Sabiéndose las dos mujeres certeras y llenas de verdades, por más que muchas veces las hubieran quebrado en miles de pedacitos. En este caminar con la diabla, en el proyecto Narrando lo Invisible, no dimos cuenta de muchas cosas que nos atravesaban. no solo a las mujeres del mercado, sino a las tres mujeres artífices que llevan a cabo este proyecto. Entre otras cosas, nos percatamos de que nos podíamos ver en sus narrativas, que por más que creyéramos que estábamos fuera de ese mundo, en realidad estábamos inmersas en él. Todas somos atravesadas de manera racializada nuestros trabajos. Nos autoexplotamos, somos parte de esa clase trabajadora que se pregunta si en verdad el trabajo nos da libertad como mujer. porque en realidad, como nos planteaba el Jux, somos una clase que toda la vida ha trabajado y ese proceso por sí mismo no siempre nos da libertad. Somos mujeres que maternamos y trabajamos al mismo tiempo, sin guarderías, sin nanas, sin niñeras. Somos mujeres que hacemos todo y un poco más. ahí es donde me empiezo a preguntar ¿hasta dónde la resiliencia es una acción que me gustaría que me defina? Porque si continúo leyendo sobre el término, me dirán que es un proceso de adaptación y superación de los problemas. Y ahí es donde me pregunto si en verdad esa acción es la forma para que algo se transforme. si en realidad eso de adaptarme es lo que necesitamos o a veces solo necesitamos ser inadaptadas, incorrectas, indisciplinadas, no soltar nuestra digna rabia, ir contra la corriente, romper tanto la grieta hasta lograr que se caiga el muro. Pero también supongo de manera personal que esa resiliencia puede ser a veces mi cueva del cuidado, la que me permite protegerme, recargar fuerzas y reconstruirme. A todas las mujeres que somos parte de este proyecto nos queda claro que somos resilientes. Pero también nos queda claro que hay un espacio en donde podemos elegir qué tipo de resiliencia y desde dónde nos adaptamos y superamos las adversidades. Pienso si en este texto debería haber incluido más historias de las mujeres, pero al hacerlo también no dejo de sentir que expropio su palabra y que la mejor manera de no hacer eso es que ustedes las escuchen en sus podcasts, que las lean en el libro, en las frases de los mandiles o simplemente que las piensen, que las hagan visibles y reflexión sobre cada mujer que hace contacto con ustedes en el mercado. que todas nos hagamos conscientes y busquemos el encuentro de las miradas de las mujeres en el mercado. Bueno, quería empezar con este pequeño texto. Perdón que me emociono cuando hablo, cuando en verdad nuestra cuerpo fue atravesada de maneras inexplicables en el proceso. el poder vernos en sus miradas, el poder escucharnos en sus palabras, el poder sentirnos en esas manos que trabajan, que están ahí. no estoy sola en esto, claro está, somos muchas mujeres, tres somos las artífices, en realidad las que vimos la primer parte del ovillo y que a partir de esto comenzamos a trabajar y recorrer los pasillos, a generar el encuentro con cada una de ellas. es Laura, Mariela y una servidora. Pero igualmente no somos nosotras tres, nada más. Siempre hay muchas más mujeres que nos acompañan, como Vanessa, como Paola y como otras mujeres que nos acompañaron en el proceso, aparte de las mujeres en el mercado. Quiero volver, en alguna diapositiva están sus nombres, quiero volver a nombrarlas. Mónica, Lucía, Jessy, Saray, María del Rosario, Hilda, Bombón, Jessica, Laura, Leticia, Isabel, Ana. Ellas son, no sé si llegan al 10% de lo que conforman el mercado. Es una partecita muy chiquita, pero es una partecita muy grande desde muchos otros lugares. Nuestro proyecto es un granito de arena en una gran playa con un hermoso amanecer y un bellísimo atardecer. y puedo compartir más si quieren del proyecto. Creo que voy bien con el tiempo. Contarles cosas como la que no puse, algunas de las cosas que no puse en el texto, como que, por ejemplo, que se me hizo muy significativo en este proceso de la resiliencia y del tema del nombre y el pronombre. Muchas de ellas se nombran de una manera y se pusieron un nombre el cual no es su nombre. Lo eligieron, lo escogieron, lo acuerpan, lo deciden. Y muchas de ellas son mayores las que hacen este proceso. Siento que es un proceso también de resiliencia ante la propia vida, ante quien te ha nombrado, ante lo que ese nombre te ha acontecido desde que era niña, adolescente y de mujer decides, adulta, mujer adulta decides, que tu nombre ya no es ese, que tu nombre es el que tú eliges. Así hay muchísimas historias de cada una de ellas. creo que es esencial el proceso de escucharnos, fue esencial el proceso de escucharlas, de latenta escucha, en cada uno de los pasos que dimos. Fue esencial la diabla, ese dispositivo artístico pedagógico que también es un pronombre femenino porque lo decidimos. porque decidimos que así sea. Ese dispositivo que nos permitió primero encontrar su voz, luego encontrar las frases, luego compartir con ella las frases y mediante un cadáver exquisito crear el texto, luego ir a la imprenta tipográfica y letra por letra, todavía yo sin lentes y casi sin ver, letra por letra construir cada frase junto con Mariela y con Laura y con Zurdo el cual nos alberga en su imprenta para poder llevar a cabo el libro. Todo el proceso fue un proceso de resiliente, desde la propia colectiva que desde hace muchos años nos nombramos colectivo y desde ahorita nos comenzamos a nombrar colectiva, desde que las mujeres toman este proyecto y lo lideran y nos acompañan los otros dos compañeros que tenemos en el colectivo pero lideramos, nos acuerpamos, nos presentamos desde el acontecimiento, desde no poder dejar de estar atravesada, de no poder dejar el proyecto, el proyecto continúa, va a sus ritmos y el proyecto existe gracias a ellas, ellas lo construyen. Yo creo que puedo dejar hasta ahí Alma si te parece bien y que podamos pasar a preguntas. Claro que sí, Paula, muchísimas gracias, bueno, voy a, les invitamos a tener aquí, dejar sus comentarios, perdón, sus mensajes a través de la caja, preguntas para Paula, y bueno, pues, yo, me quedo, el proyecto creo que tiene la fuerza más increíble, ¿no?, que tú mismas has enunciado desde dos cosas que a mí me parecen súper importantes, bueno, muchas, pero dos, yo me quedo, una, la que tiene que ver con la pedagogía de la sujeta, que creo que, bueno, a mí me gustaría también que nos contaras un poco más, ¿no?, cuál es, cómo fue esa aproximación desde esta pedagogía, cómo la concibes, y por supuesto todo el acto de la atenta escucha y el colectivizar, creo que en todo el camino que nos has contado está todo el tiempo la idea de lo colectivo y de reconocerse en una comunidad, ¿no?, no hay ese gesto, por ejemplo, donde tú, pues, escuchas, dialogas, y luego lo vuelves palabra impresa, creo que también es un gesto a partir, además del cadáver exquisito, ¿no?, que es este proceso desautorado, donde todas contribuyen a construir una narrativa, un mensaje, pues, creo que ahí también hay un potencial importantísimo y al mismo tiempo dificilísimo de cómo crear o de cómo construir estos dispositivos dialógicos, como ustedes le llaman. Bueno, pues, te dejo ahí esas dos preguntas, comentarios, por si quieres profundizar más al respecto, mientras, bueno, pues, también están dejándote unos mensajes muy lindos, ¿no?, dicen que la narración es hermosa, que Valentina dice que sintió mucha emoción, Alro también dice que le parece una historia bellísima, Vania, y, bueno, pues, eso, recuperamos mientras los mensajes y comentarios en lo que Paula nos cuenta un poco de esto que acabo de preguntar. Muchas gracias, Alma. La pedagogía de la sujeta llega al proceso de la colectiva a partir principalmente de formar parte desde hace ya cuatro años, si no me equivoco, de la UCI-RED. La UCI-RED es una universidad campesina en red que está en la ciudad de Sautla y yo y mi compañero de vida y los dos también fundadores e integrantes del colectivo y la colectiva nos metimos a la maestría de pedagogía de sujeto y práctica educativa. De ahí es donde comienzamos primero en realidad fuimos por una plática que voy a mandar al frente a Javier porque Javier era mi tutor en PECDA con el primer dispositivo artístico pedagógico que llevamos a cabo y otro compañero del PECDA nos invita a ir primero a dar una plática y ahí nos damos cuenta que la 15 lo que hace es artilugiar que es uno de los planteamientos dentro de la pedagogía del sujeto. entonces regresamos ya como estudiantes conformamos parte de esta comunidad educativa y ahí comenzamos a nombrar a nombrar procesos que la colectiva llevaba a cabo hacia muchos años a nombrar a solidificar a dialogar con autores en mi caso otra vez retomo y descubro a Freire retomo y descubro las pedagogías del sur yo soy argentina entonces fue como de oh hay una cuestión territorial que sigue estando en mí tenemos la suerte de poder dialogar de manera directa y retomar un diálogo de sus textos con Estela Quintar y con muchos otros ¿no? investigadores docentes artífices de estos procesos pedagógicos la comunidad de Osirret es parte del CESBER que tiene más de 45 años trabajando en Southland tiene maestrías doctorados ¿no? entonces ahí dijimos no pues claro ¿no? comenzamos como a comprender comenzamos como a comprender que ya no era solo un objeto frontera que por ahí lo habíamos definido en algún momento desde el ATE que había otra cosa que pasaba y claro que es un proceso dialógico y ahí nos veíamos en las palabras de Freire ¿no? estar con el mundo no en el mundo hablar la problemática no callarla generar un proceso dialógico de sujeta a sujeta sea tú el rol que estás el proceso es este el asombro ¿no? es uno de los procesos esenciales la disrupción entonces comenzamos a darnos cuenta que dentro del artilugio seguíamos los pasos del artilugio generábamos el encuentro generábamos el acontecimiento en este proceso generábamos el testimonio elaborábamos la experiencia generábamos la resonancia el compromiso porque si hay algo que acontece y espero que se haya visto reflejado en la lectura del texto es que todas nos comprometemos cuando la diablo acontece y está en ese espacio y no dejamos de jugar desde el compromiso no dejamos de sentir placer no dejamos de gritar no dejamos de denunciar no dejamos pero ahí está se genera este compromiso entonces la pedagogía de la sujeta porque a partir de la generación en la que estuvimos también hemos insistido mucho en eso en la décima con la fortuna de tener un grupo de compañeras con las cuales pudimos también ha sido en lo personal el poder animarme que llegáramos al trabajo con las mujeres pasó por eso puedo pasar por la décima con este grupo de compañeras investigadoras radicales feministas entonces para nosotros es la pedagogía de la sujeta y prácticas educativas y fue el poder terminar de construir de ordenar nosotros planteamos desde la misma también pedagogía de la sujeta se plantea que no es didáctica y no es metodología el artilugio es una corazonada entonces también este proceso sea diferente el artilugio sucede acontece entonces desde ahí es que nos acompaña y nos sigue acompañando este proceso y lo hemos ido enriqueciendo lo hemos ido apalabrando con mujeres como Mónica Hoff que nos acompañan en algún momento dentro del proceso con sus pedagogías de a pie con sus textos para leer con sus textos para hablar entonces con también procesos como lo de Ana Mari Barbosa revisando estas epitesmologías del sur ¿no? y sintiéndonos y viendo más hacia abajo que hacia arriba que a veces en este territorio eso pues no acontece tanto y también plantándonos mirándonos hacia abajo y no sea Europa a pesar de yo venir de un proceso ¿no? de una vida 26 años en un territorio en el cual las técnicas de la blanquitud han logrado muy bien sus fines ¿no? entonces de ahí esta pedagogía y la atenta escucha viene pegado a ese proceso ya la teníamos quizás como si había una cuestión nosotros trabajamos como colectiva muy orgánicamente parece que los procesos son un caos y en realidad no lo son buscamos todo el tiempo ser flexibles nos situamos hacemos muchos procesos pedagógicos situados como en este caso ¿no? también entender que la pedagogía no es el proceso del taller o la educación no formal no la pedagogía va más allá ¿no? es un proceso que te acompaña y te puede construir y de construir desde muchas maneras entonces la atenta escucha es esencial en este caso en específico para ponernos en la mesa planteamos el proyecto al revés planteamos el proyecto primero como somos la mayoría de atentas visuales desde la palabra y desde el grafismo y no se pudo tuvimos que llegar a ser atenta escucha y ver que teníamos que empezar desde su voz desde su narrativa y ahí logramos que la diablo generara este encuentro para empezar a caminar el proyecto y dimos vuelta al proyecto no dimos vuelta totalmente y también en esta parte del asombro y en esta parte de la escucha en esta parte entra lo azaroso ¿no? esto que hablabas del cadáver exquisito que las frases son de todas de las diez doce ¿no? que logramos hacer estas entrevistas semiestructuradas y de esas frases le llevamos las tarjetas y cinco de ellas son las que no van a armar pero en realidad están las voces de todas y también para nosotras fue como esencial poner nuestra cuerpo ahí a trabajar ¿no? horas horas porque la prensa tipográfica son horas de resistir la vista de resistir ¿no? entonces fue y también posicionarnos como mujeres en un oficio que la prensa tipográfica es un oficio de hombres ¿no? entonces todo era significante todo era ¿no? todo iba dándole cuerpo iba dándole fuerza iba de y así es el proyecto es a mí todavía me emociona voy a llorar pero tuve a punto porque yo no sigo atravesada y sigo preguntándome sigo buscándole sigo ¿no? en este proceso creo que es lo que puedo compartir había una tercera cosa que comentaste y no la llegué a notar si quieres yo creo que si se han cubierto los comentarios que además creo que son muy claros y también muy poderosos sobre el proceso y esta visión no vertical de la noción de la pedagogía o del trabajo colectivo o de ir a ¿no? o de ir con otras con otros ¿no? tenemos tres preguntas más las voy a están todas relacionadas con cómo fue el proceso tuyo y de y de la colectiva junto con para construir digamos con este diálogo entonces las voy a las voy a juntar dice bueno tenemos ahí algunos estudiantes que están en el aula de 203 y algunos de algunas de las que están allá te preguntan bueno le dicen feliz de por su trabajo llama mucho la atención y le llama entre comillas el carrito de memorias que refleja tanto el contexto como a los usuarios del lugar y te pide si nos les puedes nos puedes dar más detalles de cómo surge y hay otra pregunta que dice gracias por compartirnos su trabajo después de trabajo casi etnográfico y de hacer visibles esos intangibles de las mujeres te pregunta te pide si puedes compartirnos la historia que tú ahora pues consideras que te ha causado un impacto muy profundo y si nos puedes contar por qué y hay una última pregunta de Tepox Vallejo donde bueno dice que tú en tu charla has mencionado un libro donde podemos conocer más estos procesos escriturales de las mujeres y te pregunta que en dónde podemos encontrarlo o consultarlo bueno a ver voy por la primera a ver si porque mi red está espantosa a ver si entendí bien si no me corriges aún con toda confianza el primero el cómo fue supongo que el cómo fue tiene relación con el proceso de cómo llegamos cómo aterrizamos bueno voy a a intentar hacerlo lo más corto posible y bueno el primero de cómo fue comienza con la pandemia y en los si en el colectivo es parte del barrio donde está el mercado de defensores de la república cuando hablo masculino porque así siempre hago referencia al pasado no lo puedo evitar cuando hablo femenino porque hay oposición aquí en el ahora entonces bueno trabajamos en los mercados en el barrio de San Miguelito desde hace vamos a cumplir 15 años el año que entra y vivimos aquí o sea yo soy argentina tengo 20 años viviendo acá pero vivo en el barrio de San Miguel hace más de 10 años 12 años desde que el proyecto nace casi estoy acá en el barrio entonces en la pandemia había un triángulo que recorríamos yo y mi compañero de vida Santos íbamos al mercado del mercado a San Pedro y de San Pedro a la casa entonces yo lo que le planteé lo que planteaba al principio del proceso y lo que me preguntaba que sentía que era un triángulo de las Bermudas y que en realidad cuando yo iba al mercado ahí es donde yo primero ya me hago consciente del encuentro de la mirada con ellas y de la palabra porque al ser argentina yo nada más tenía contacto con mi mamá por la red no tengo otro otro contacto no tengo si tengo una red afectiva de mujeres pero la verdad tampoco es tan tan fuerte entonces era solo por red por whatsapp por teléfono no nos veíamos yo y Santos cumplimos muy a rajatabla la cuarentena no sé si es porque ya somos medio que nos encerramos o qué pasa ahí pero bueno o ya estábamos grandes los dos pero bueno entonces ahí comienzo y ahí porque trabajábamos en los mercados pero con los niños y las niñas y las niñas no trabajábamos con los adultos entonces ahí comienza como este proceso o sea finalmente es el mercado del barrio entonces y ahí empezamos como oye si empezamos este proceso y si nos animamos a trabajar ya con las mujeres con el antecedente que les conté de la maestría con el antecedente de este caminar desde otro lugar como mujer ¿no? entonces pues ahí comenzamos y llegamos y dijimos lo de los dispositivos como comenté antes desde 2018 tuvimos el primero y ahí comenzamos a entender ¿no? qué pasaba con eso entonces dijimos no, pues sí tiene que haber un dispositivo ¿no? hay que y ahí dije ¿qué dispositivo? los dispositivos casi siempre se vinculan con lo situado por eso es un diablo que lo transformamos en una diabla porque lo que hacemos con el dispositivo es al objeto lo transformamos de una manera que lo que causa es extrañeza pero también es cercano es un objeto ¿qué era esto? ¿qué es? pero no es tan lejano eso es lo que nos permite generar el encuentro entonces resignificamos y rehabilitamos esos objetos ¿no? y ahí vamos las tres ¿no? ahí sorteando las calles sorteando la movilidad como siempre con los dispositivos llegamos al mercado y a partir de esta curiosidad una por una y vamos recorriendo y siempre si quieren si pueden ¿no? todo el tiempo es más no teníamos horario no teníamos día nos adaptamos a lo que ellas querían cuando ellas podían los horarios de las mujeres por eso tampoco funcionó empezar por lo escrito allá ya están trabajando o sea ¿no? y por más que te digan es que en esta hora estoy más libre ¿no? o sea ellos están entonces si se toman este tiempo de la palabra ¿por qué la palabra? porque la palabra es una herramienta de vida ¿no? para resistir para sobrevivir para mantenerse para moverse entonces la palabra fue lo primero que encontramos y por la pandemia la colectiva ya había hecho un proceso muy profundo con el tema de podcast narrativas visuales por el tema de la pandemia se replanteó porque somos una colectiva que trabaja de educación ¿no? trabajábamos muchos talleres y dijimos no no queremos hacer tutoriales no nos interesa y empezamos a ver en realidad que hacíamos nos narrábamos y a partir de esta narrativa y ella es claro que se puede narrar desde ya que se puede narrar ¿no? y la tiene mucho más clara que mucha de nosotras y nosotres y nosotros aquí entonces y con una seguridad y con entonces y así fuimos transitando fuimos cambiando hay cosas que no se llegaron a hacer hay cosas que nunca llegaron al proceso queríamos por ahí meternos más con el tema de la cuerpo y no se dio se darán otras cosas si es que se da hay una cuestión muy del cómo muy orgánica muy y ahí otra vez la gente te escucha y pues pues estructúrate y quítate la idea y que te quede claro que tú aquí fluyes ¿no? y que tú te mueves ¿no? entonces no sé si eso sirve como para explicar un poquito el cómo una de las historias que a mí hay como frases más que historias que a mí ¿no? no me las acuerdo exacto pero es como ¿no? que me quedaron en mi cerebro así como muy fuertes una de ellas me dijo claro que somos nosotras las que manejamos el mercado yo con mi planteamiento así de no es que no es que el líder el no sé qué claro que somos nosotras me diciendo yo la tengo clara si vos güerita no la tenés pues es tu problema ¿no? o sea yo tengo claro que eso acontece aquí ¿no? esa fortaleza ese proceso ¿no? entonces me quedé mucho con eso otra de las historias que también me quedé mucho es en un momento dado cuando se narra una de las más grandes de las mujeres comenta que ella aprendió viendo entonces claro como estábamos con el tema de las pedagogías ¿no? entonces que ella en realidad aprendió a hacer las gorditas viendo desde niña porque desde niña pues estaba en el mercado con su mamá en otro pero estaba ¿no? hasta que logra tener su puesto entonces ahí hicimos yo en ese caso hice como mucho match ¿no? con esto porque habíamos tenido otro taller y nos decían que un niño decía que él va para aprender a comunicarse por los silbidos ¿no? y le decía lo mismo ¿no? esta persona mayor que aprendió viendo que aprenda viendo le decía nos quedamos con eso y otra de las cosas que nos dice es que aprendió haciendo entonces yo así como no pues sí ¿no? acá está todo esto que han escrito durante años acá ¿no? y wow ahí está todo ¿no? o sea impresionante digo y uno ahí ¿no? leyé no acá acá o sea las cosas están ahí las cosas están en nuestra cotidianidad las cosas nos atraviesan las cosas lo que decimos ¿no? somos expertos en esto o sea no 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 tengamos somos expertas no tengamos miedo no 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 tenemos que sabernos ahí ¿no? y claro encontrarnos desde un proceso dialógico con el texto no el texto el autor sino desde un proceso dialógico con el texto entonces me me quedo mucho con eso en cuanto a bibliografía yo voy a ser muy sincera yo soy muy mala para nombres para para hacer una negación entonces pero bueno en este proceso terminé de descubrir a Bell Hooks cualquiera de sus textos o sea es es una maravilla para mí no sé a mí me atravesó eso es una maravilla terminé de descubrir a Ana Maris Barbosa que es de Arte y Educación y ya no perdón que te interrumpa es que creo que más bien están preguntándote por el proyecto editorial de la Diabla o sea por eso ah va 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 porque yo dije no ahora sí van a saber mi pata floja que está buena me encanta no acordarme y bueno entonces si es por el editorial de la Diabla entren a la página está en Wix la página es narrandoloinvisible.wix no puedo compartir porque estoy en el teléfono y ha sido un show este asunto lamentablemente no se lo había pasado a a Alma pero tenemos Instagram y tenemos narrandoloinvisible las Facebook las dos entonces si entran a la página osadamente porque la verdad la idea es continuar con este proceso lo seguimos les digo seguimos atravesando si ahí pueden acceder pueden escribirnos y si no escribirme de manera personal hay poquitos ejemplares solamente se imprimieron 30 15 se fueron con ellas cada una tiene el suyo nosotras tenemos el nuestro y nos quedaron 15 entonces yo le digo libro de autora porque creo que es más que un fanzine pero por ahí es el amor que le tengo no lo sé pero hay alguna que otra imagen en la presentación que pueden ver y descubrir un poquito de igual los mandiles y ahí está como un paquete ¿no? somos muy malas para cobrar les aviso así que pueden ahí sacar ventaja aunque ahí le tenemos que aprender mucho más a estas mujeres pero bueno sería eso por las redes pero si pueden visitar la página también para escucharlas en este momento hay 5 publicados y algo muy importante es que hicimos un proceso de reciprocidad entonces nosotras al hacer todo el proyecto parte este proyecto lo hicimos con un apoyo de Alas y Raíces una convocatoria de género en la primer parte y a cada una de ellas le di negos o sea platicamos qué cosas necesitaban y cómo nos podíamos apoyar muchas de ellas se negaron no querían se planteaban que ya con el proyecto con dar la palabra con el compartir ¿no? y con otras que sí hubo ese proceso de llevamos a cabo una reciprocidad generando proyectos específicos necesarios para su cotidianidad ¿no? y parte de este dinero de los libros va con ellas también se regresa ¿no? es poquito pero ahí vamos haciendo piloncitos con los procesos entonces por Facebook conmigo Paula Anatoly con Narrando lo Invisible por Instagram ¿no? o pues en la página ojalá si la encuentren porque ese Wix es medio traicionero pero ahí está ahí está y pueden ver los podcasts o el canal de YouTube también nos pueden suscribir desde ahí también están los podcasts en el canal de YouTube de Colectivo La Quinta entonces ya yo ya estoy dejando aquí en los mensajes los sitios bueno algunas referencias y también los vínculos en redes sociales entonces pues también ahí podrán ir encontrando la información y contactarte bueno pues te han dejado muchas felicitaciones también Antonio Castro Ana García te felicita y te agradece por compartir lo mismo Mariana Rodríguez y bueno pues por mi parte también te agradezco muchísimo el tiempo y pues efectivamente que nos hayas compartido este proyecto que en el que tú estás involucrada la colectiva está involucrada desde los afectos cosa que también se refleja en la manera en la que se cuenta en la que se escucha pues nos ayuda a aprender muchísimo y eso también dejarnos esta motivación por revisarnos revisar nuestros procesos nuestras llamadas metodologías pues en favor también de una comunicación más horizontal y una escucha que es muy muy importante para pues tratar de construir esos ejercicios de poder que de pronto realizamos yo pues me permito a nombre del departamento y a nombre de nuestro director Javier Recio que está por aquí también con nosotros darte este reconocimiento que te haremos llegar también posteriormente por tu participación en la charla muchas gracias muchas gracias 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 Paula te mando un abrazo muchas gracias por acompañarnos estuvo increíble muchísimas gracias Javier todo el cariño para los dos para Alma y para ti y tú ahí también tienes un pedacito de esto mi modo ya estamos gracias gracias a todas todas un abrazo gracias abrazo enorme gracias por el espacio por la escucha por los mensajes por esos corazones que veía todo el tiempo muchas gracias gracias Alma gracias Paula y gracias a también a quienes nos han escuchado nos están siguiendo les recordamos que en 10 minutos comenzamos con la siguiente charla con Alejandra Padilla con el tema visualización de datos y periodismo cómo utilizar y presentar bases de datos e investigaciones periodísticas y bueno pues después de esta charla unas pequeñas palabras de cierre gracias gracias Paula un abrazo gracias abrazo enorme a todas todos todos abrazo abrazo y gracias por haber escuchado y las preguntas abrazo enorme nos vemos